Hola amigos de Tierra Deportivo 10, les saluda Emma Rambo, ya me encuentro en las afueras del River to May Park, el estadio de los Astros de Houston y miren, 504, Honduras, un aficionado a Hondureño, un hondureño, aficionado tanto de la selección como de Mauricio Dubón, pero lo estoy regañando porque me dice que es la primera vez que va a venir aquí al estadio de Facebook y le digo, y porque no había venido a ver a Mauricio Dubón, me dice, no, paso ocupado, pero hoy viene la selección, me dice, vengo a ver a la selección y viene a ver a Dubón y ya compró por primera vez un boleto al minuto de México para poder ver también el partido de béisbol, así como la selección. Así es. ¿Mi nombre, amigo, de qué nada? Bueno, mi nombre es Darwin José Vanegas, José Vanegas Chávez, aquí andamos queriendo ver la selección, dándonos ese gusto de ver la selección en vivo y también aprovechando la oportunidad de ver a nuestro compatriota Mauricio Dubón que nos está poniendo a Honduras en alto, nuestros nombres. ¿De qué parte de Honduras sos? Yo soy de Arizona, Atlántida. ¿Cuánto tiempo que visteis aquí, Jesús? Tengo 10 años aquí ya. ¡Wow, ya tiene gran tiempo! ¿Cómo te diste cuenta que venía a la selección? Pues gracias a ustedes. ¿10 minutos, por favor? Sí, me puse a ver en el Instagram, ahí vi sus historias y vi que iba a estar aquí en la selección hoy y digo, vamos a aprovechar a dar la vuelta. ¿Y venís acá a platicar con los jugadores, que querés tomar fotos y todo? Pues si se da la oportunidad, bien que sí. Excelente, gracias que disfrutes el partido y que no sea la última vez que vengas, sí la primera vez, pero no la última, tenés que seguir teniendo a ver a Mauricio. Así va a ser, primero Dios. Así es, invita a los otros otorgueños de aquí que vengan a visitar. Bueno, que saben todos los catrachos, los invitamos a venir aquí al estadio y también los invitamos a ir a ver el partido el próximo domingo al Estadio Energy para que se vea la diferencia que sí habíamos catracho aquí en Houston. Y contame para ese partido, antes de despedirnos, ¿crees que le gustan aquí? Uy, mire, yo les voy a ser sincero, está difícil pero nunca hay que dejar de creer, ¿eh? ¿Confías que vamos a ganarle a México? Podemos ganarle 1 a 0, primero Dios. ¿Confías en ese gane o un empate, no? Un empate, pero confiamos que sí podemos ganar también. Excelente.